Las autoridades departamentales apoyan la atención y mitigación del evento ocurrido en el sector Villalía de Itagüí. Las labores se concentran en la limpieza del lodo y el censo de las familias afectadas. La gobernación de Antioquia brinda apoyo técnico al municipio de Itagüí luego de la emergencia por el rompimiento de una tubería que produjo una fuga de agua y que generó un flujo de lodo. Más de 130 familias del sector Villalía están afectadas. Hemos estado atendiendo el primer aspecto de la emergencia que es la evacuación de los lodos. Lodos que llegaron hasta dos y medio y tres metros en varias de las viviendas de la parte más alta. La alcaldía de Itagüí avanza en la actualización del registro único de damnificados con el fin de aclarar las cifras de las familias y viviendas afectadas. Estamos todas las instituciones desde el nivel nacional, departamental y municipal atendiendo la emergencia. Hoy en esta visita la concentración continúa siendo en la evacuación de los lodos. Estamos tramitando con Corantioquia la consecución de otros lugares para poder depositar estos lodos. Continuamos con la remoción de sedimentos y lodos, se cuenta con maquinaria de retroexcavadoras y volquetas que es lo que más se necesita y la mano de obra que los soldados fuertemente nos están apoyando. Para atender y mitigar este tipo de emergencias y las familias afectadas, el municipio de Itagüí declaró estado de calamidad pública y activó la urgencia manifiesta. ¡Gracias!